Estamos en estudios con Edgardo del Pomar, experto en gestión pública y vamos a hablar de este tema que es un tema que estamos abordándolo permanentemente, pero a la espera que se tomen algunas decisiones para a ver si corregimos o no estas distorsiones en el sistema eléctrico. Que se paga más, que hay declaraciones por supuesto respecto a costos que no tienen nada que ver con la realidad y este tema específico, el asunto del subsidio que muchísima gente paga, por supuesto para favorecimiento de empresas grandes que pagan bastante menos que nosotros. ¿Cómo está Edgardo? Qué gusto saludarle. Muy buenos días Nicolás, Manuel. Efectivamente estamos a la espera ya varios años de la modificación de este decreto supremo que permite esta distorsión en el mercado eléctrico, ¿no? Como hemos señalado, declaran las generadoras que compran energía que no producen el valor del gas a 8 dólares cuando el valor real es de 30 dólares y eso les permite vender a estas 1.500 grandes empresas del Perú el gas a 20 dólares o a 22 dólares. Cuando la tarifa regulada para los consumidores domiciliarios, que somos más de 7 millones de usuarios en el Perú, nos cuesta 65 dólares. Y esto, obviamente, esa diferencia de precio, ¿no es cierto? Entre 8, 30, pero el precio protegido que son 65, lo pagamos los consumidores. Es decir, los consumidores y los más pobres del Perú están subsidiando. Yo pregunté en algún momento, en algún momento, en algún momento, a los grandes. En algún momento yo pregunté ya, digamos, que están vendiéndole la energía a las mineras, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas a 20, 22, 25 dólares. Pero ya, paguemos nosotros también lo mismo, pues. No, no se puede. Debería ser así, claro. ¿Por qué no se puede? No, pues porque no cubre, no cubre, no cubre lo real. O sea, es real para nosotros, pero no es real para la, para, dice que son ahora 1.800 las empresas que se han acogido esta. Según la información de Osiromín, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo a los amigos taxistas, a las amas de casa, a los jefes de hogar que nos escuchan en este momento, ¿no? No es justo realmente que estas grandes empresas puedan pagar menos de la mitad de la tarifa por la misma energía que recibimos nosotros. O puesto al revés, que nosotros paguemos más del doble. Porque además hay un fenómeno acá que finalmente, porque esto es bien complejo, ¿no? Pero, ¿cuánto, o sea, nosotros somos cuántos? Como 7 millones y medio usuarios regulados. 7 millones y medio usuarios. Lo que pagamos nuestro recibo por consumo, menos de 200 megavatios. Pero resulta que nosotros consumimos que el 40% de la energía. Sí, claro. Porque el 60% la producen ellos. Entonces, si la gente que consume el 60% de la energía está pagando por debajo, y nosotros... O sea, alguien tiene que pagar la diferencia. Claro. Alguien tiene que pagar esa diferencia. Pero solo pasa en nuestro país, pues, que los más pobres, que los ciudadanos domiciliarios, ¿no es cierto? Que usan la energía, como he dicho, para poder vivir, para calentar el agua, prender el horno, la terma, la computadora, para que puedan hacer sus trabajos, sus tareas, ¿no es cierto? Subsidien a los más ricos. O sea, a los que usan la energía para lucrar, para ganar más dinero, ellos tienen energía más barata. Esa es la distorsión. Ahí ya batimos todos los récords, porque en todas partes del mundo el subsidio es para apoyar a gente que no tiene. Es la lógica. El subsidio es para apoyar al que no tiene. La lógica es al revés. Aquí el subsidio es para apoyar al que tiene mucho. A mí me da mucha cólera cuando el otro día estábamos revisando el recibo y te dice RER, o sea, promoción de las energías renovables. ¿Quién paga? Nosotros. Y esto, nodo eléctrico. ¿Qué cosa es eso, el nodo eléctrico? Ah, no, son dos plantas que se construyeron para cuando hicieran el gaseoducto, que también lo pagamos nosotros. Claro. ¿No es cierto? Hasta que se canceló eso y resulta que estas plantas iban a usar ese gas y como las plantas ya están en proceso, ya se construyeron, alguien las tiene que pagar. Ah, ya. ¿Y quién lo está pagando? Nosotros. Nosotros. O sea, cuando ahí la letrita dice, nodo eléctrico, resulta que somos los babosos, siete millones y medio de usuarios, lo que estamos pagando eso. Y en este caso de la Prima RER, bueno, obviamente, este aliento, esta motivación, esta promoción, que le van a dar a los que producen energías renovables es por 20 años. El concepto no está mal. No está mal. Lo que está mal es que utilicen ese dinero, que es para promocionar la energía alternativa, renovable, menos contaminada, para tener un mejor ambiente, sirva para subsidiar energía barata a los más ricos. Eso no puede ser. Y eso se está manteniendo porque hay un decreto supremo que así lo permite. Y hemos tenido noticia, extraoficialmente, de que al parecer este decreto supremo va a ser modificado. Cuando nos dijeron eso, dijimos, perfecto, al fin va a haber justicia. Pero sucede que lo que se pretendería hacer, lo estoy diciendo en condicional, porque todavía no es oficial, es que esta declaración de precio por debajo del precio real del gas de 30 dólares y que ellos lo hacen a 8, de alguna manera se va a relegalizar. Es decir, se va a pasar efectivamente como un costo que no puede ser contabilizado, un costo cero. Pero no va a variar el tema de fondo. De manera que no arreglan el tema de fondo. O sea, solamente van a variar el asunto contable en la práctica, ¿no? La formalización. Así es, es que algo, porque dicen, no, no es ilegal. Otra denominación. O sea, porque las generadoras de gas que son Calpa, NLN, y lo que dicen, que sus costos marginales son cero. Entonces, a partir de eso es que se calcula el precio que se vende en el mercado, y por eso termina costando 8 dólares en el mercado libre para ellos, ¿no? Y ellos a su vez lo revenden, ¿no es cierto? Y a su vez lo revenden energía que no produce. El problema es que lo que se dice es que ya no es ilegal. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? Que eso sea legal, que tú puedas declarar cero. El pobrecito de los productores. Esa es la información extraoficial que hemos recibido. Yo espero realmente que el ministro de Energía y Minas reaccione y que de una vez señale, ¿está a favor del pueblo o está a favor de algunas pocas generadoras y de mil ochocientas empresas? No hay ningún impedimento legal, porque a mí me cuesta creer que sean tan, bueno, pues tan malos, ¿no? Si la gente no puede ocurrir una cosa así. Se me ocurre, y ayer le preguntaba precisamente al señor Gamio lo mismo, se me ocurre que de repente hay contratos, de repente hay normas, de repente hay estos... Los contratos de concesión del gas, ¿no? Claro, o sea, de repente es un asunto que nos lleva a tribunales internacionales. De repente quienes han negociado, como ha ocurrido siempre en este país, en nombre del Estado y de los peruanos, han hipotecado al Estado de manera, por supuesto ya sabemos, mala también. No habría esa complicación. Sí, seguramente podrían llevarnos a los tribunales internacionales que ven estos conflictos en materia comercial, pero obviamente nadie puede tomar como prueba, como apoyo, una norma que ha sido dictada justamente para favorecer malamente algunas generadoras. Es decir, si todos sabemos que el costo mínimo de la energía, del gas, perdón, es 30 dólares, ¿por qué le permiten declarar a ese generador que el valor es 8? Es un valor absolutamente irreal. Ahora, además, detrás de todo eso tendría que estar siempre el interés público, en todo lo que... Y aquí el interés público es el que más se ha vulnerado, sin ninguna duda. El problema es que esto pone en el centro de la discusión un asunto que es, yo creo, determinante. O sea, porque la gran tragedia nacional no es solo que hay corrupción y hay una enorme ineficiencia de quienes han tenido en sus manos la gestión del país, y por eso estamos como estamos, sino además, ¿para quién se ha gobernado? O sea, ¿para quién has tomado las decisiones? Entonces, por ejemplo... Para Enel, por supuesto. O sea, en este caso, ¿para quién? Para el Club de la Construcción. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Electro Perú, que es grosero, o sea, el Estado peruano le debe, como dicen los mexicanos, un chingo de plata a los jubilados, por eso están recibiendo 500 soles, porque se tiraron la plata de los jubilados. Entonces, el Estado tenía que pagarle y se decide que, como uno de los mecanismos de pago, las utilidades de Electro Perú son para los jubilados. Pero, qué bueno, Electro Perú es una empresa pública que produce utilidades para nacer. Y resulta que le quitas a Electro Perú dos hidroeléctricas y las entregas a empresas privadas, que son Calpa y en su momento Odebrecht para hacer Cerro del Águila y Chaquia, y como el negocio no terminaba de cuadrarles, se lo envolvieron bien bonito. Toda la energía que no puedas vender, Electro Perú te la va a comprar a sesenta y tantos dólares. ¡Es una locura! Entonces, Electro Perú tiene que comprarle, ¿no es cierto?, a Calpa, por ejemplo, en este caso, a sesenta y dos dólares, y cuando Electro Perú termina de hacer su venta a los distribuidores... Regulados. No, lo que hace es poner esa energía, que le ha costado sesenta y dos dólares, a la venta en el mercado. ¿A cuánto? A ocho. ¿Y quién se la compra? Ese mismo que se la vendió a sesenta y dos, Dios mío. O sea, ellos hacen esto en Estados Unidos, van presos. Definitivamente. Van presos, ni siquiera se atreverían a hacerlo. Ni siquiera se atreverían a hacerlo, por eso decimos, si estas empresas que tienen un accionariado importante en sus respectivos países, esas cosas no se las permiten, ni en Italia, ni en Francia, ni en los Estados Unidos, solo en el Perú, locales absolutamente injusto, y dije, inmoral. Por eso yo llamo a la población a mostrar su indignación. Tenemos que hacerle saber al gobierno nacional que esto no puede seguir de esta forma. Está en manos del gobierno resolver eso, podría hacerlo. Está en manos del gobierno resolverlo, por supuesto. Es lo que hay que decir siempre. Tenemos los ciudadanos que mostrar la indignación. O sea, hay que decirle a la gente, ponemos el tema, hay distorsión terrible, hay favorecimiento descarado a un grupo de empresarios, contra nosotros financiamos un subsidio que no tiene ningún sentido. Pero arreglón seguido, hay que decir que esto se puede resolver, que esto se puede solucionar, que esto se puede enderezar. Si habría en este gobierno, en el del señor Vicarra, decisión política para hacerlo. Que si seguimos distorsionados en el mercado de energía eléctrica, es porque el señor Vicarra no quiere cambiar la cosa. Es porque no quiere cambiar. Es cierto, es cierto. Y realmente esa diferencia del precio de la energía la debe pagar o el que la revende o el que la consume. Pero no el consumidor doméstico. Y si ese dinero no es empleado, debería ser usado justamente para poder dar electricidad a la población que no la tiene. Es que es un ángulo de este asunto que a mí me resulta irritante, que lo que esto está demostrando es que en los últimos dos o tres años, las grandes empresas están pagando prácticamente la mitad de lo que pagaban por su energía. Y eso no significó un beneficio para los usuarios de los servicios de estas empresas. ¿Para qué ha servido? Para que aumente su utilidad. Así es, se ha distorsionado. O sea, en el Perú pasan dos cosas. Puedes hacer lo que te da la gana, porque todo se arregla con las autoridades, y en segundo lugar puedes ganar plata que en ninguna otra parte del mundo podría tener como margen de utilidad. ¿Y sabes qué es lo que molesta además? Que si los paperos dicen, hermano, ayúdame con algo, está loco, subvención, no puede ser, subsidio. No subsidiamos acá a nadie, así es. Si el hombre que produce la leche, que son cuatrocientos mil ganaderos en este Perú, dicen, oye, hermano, pero ¿sabes qué? Ayúdanos con una cosita de esta. No, imposible, el subsidio tienes que ver. Es la ley de la oferta y la demanda. Te mandan al mercado. El mercado libre, dice el mercado libre. Y esto no es mercado ni aquí ni en donde. Así es, acá es un mercado absolutamente distorsionado. La parada es más competitiva que esta cosa, por el amor de Dios. Absolutamente distorsionado. Por eso se tiene que corregir, y hemos señalado que esté en manos del Poder Ejecutivo, corregir este decreto supremo, y que se declare el precio real del gas que se requiere para producir energía. No podemos seguir aceptando ni tolerando que estos que venden la energía cara, primero, como ha señalado Electro Perú, luego la ponen en el mercado los excedentes, y el que vendió la energía cara la compra, pero a ocho dólares. ¡Baratísima! Ya no a los sesenta y cinco. ¡Qué rico negocio, Dios mío! Don Martín Vizcarra, la pelota, como estamos en este espíritu futbolístico, porque vamos a ser la sede de la superfinal. Ya. Que no le sigan haciendo guachita al presidente. Que no le sigan haciendo guachita al presidente. ¡Apárese bien! Ni a la población, ni a los consumidores domésticos. Ah. Señora Magariño, Están en walkover. Le pido su venia para, en algún momento más adelante, en el programa, poner la canción de Marce Rodríguez, una cantante colombiana muy provocadora. ¿Ah, sí? Uy, qué buena. Que ha lanzado una canción que se llama Pueblo Huevón. Ajá. ¿La puedo poner? Acá está buena. ¿Cómo se llama? Después de la pauta. Tienen que escucharla porque... ¿Cómo se llama? Yo pongo el pito. ¿Cómo se llama? Pueblo Huevón. ¡Pi! Que explica esto que nos pasa. Que nos pasan por encima, pues, si no hacemos nada. Nos pasan por encima. Nos pasan por encima. Pero vamos, vamos, ¿por qué no? ¿Qué hacemos, señor Magariño? Nos quedamos con el... ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Es una genia, búsquenla, se llama Marce Rodríguez, hay que traerla a Marce Rodríguez. Como anillo al dedo, como pedrada en ojo tuerto. Qué clara esta mujer. Qué buen tema. Estamos con Edgardo del Pomar. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días, adelante. Lo escuchamos, adelante, por favor. Señor, a ver, mira, acá nosotros en la provincia, ¿sabes cuánto nos cobran, señor, el kilowatt? Nosotros pagamos realmente acá el pueblo. El pueblo, ¿por qué tenemos que pagar tan caro, señor? Nos cobran un solo 80. Imagínense que nosotros al mes estamos pagando 90, 100, 110 soles. ¿De dónde? ¿Por qué, señor? ¿Y por qué las empresas, acá estas empresas, realmente van a pagar una miseria? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que pagar de estos, señor? Ya nosotros trabajamos, nosotros nos explotan, nosotros tenemos una tiendita, nos quitan todo para mantener a estos delincuentes. Fíjense, señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué cosas estamos esperando? ¿Qué está esperando este gobierno? Hasta ahorita, la verdad, la gente no hace nada por el pueblo. O sea, ¿cómo es que lo vamos a pedir? ¿Qué hace? O sea, ¿quieren que están esperando que nosotros que nos levantemos, empecemos a hacer una marcha hasta venir y sacarlo a este gobierno? Ya no hay congreso. O sea, ¿qué esperamos? A ver, a ver, a ver, este señor tiene que ir por el pueblo. La verdad, no, señor, no, no, señor periodista, usted, esta radio, al menos que el cáncer no escuchamos, ¿no? La verdad, hagan algo. Correcto. Gracias por la llamada, línea abierta. Atención, estamos hablando del costo de energía, del recibo que nos llega mensualmente, de cuánto paga usted y del asunto de las distorsiones del mercado eléctrico en el país que termina cargando a los que menos tenemos para subsidiar a los grandazos. Línea abierta, ya estamos con Edgar Román, experto en gestión pública, hablando sobre ese tema y le está escuchando, por supuesto. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, estamos en vivo. Adelante. Aló, buenos días. Le habla Alejandro de La Molina. Adelante, Alejandro. Este, sí, primeramente para saludarlos y felicitarlos por el programa, a este, a señor Lúcar, a Manuel, un excelente programa que realizan. Bueno, con respecto a esto del tema, quería solamente hacer un comentario. Mire, la última vez estuve, yo soy un taxista y siempre cargo mi gas aquí, tanque lleno, cargo con, por ejemplo, 17 soles. Cuando me fui, por ejemplo, a Ica, para tanquear, me fui y tanqueé allá, me cobraron 23 soles. Digo, ¿por qué tanto en provincia cobran? Y aquí en Lima la diferencia es casi, es muy grande y de verdad que es un abuso cuando en provincia la gente es de menos recursos y cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Más cómodo debería ser en provincia para el gas. Lógico. Eso son todos los temas al que hay que entrarle, el tema del gas. O sea, como nos contaba Pedro Gamia Vita, por lo menos la mitad del gas que producimos se va para afuera. Es increíble. Y a precio regalado. Regalado, simplemente. No, y Edgardo, el otro tema que tiene con gestión pública, el asunto de darle el derecho a la energía a los peruanos. Hay millones de peruanos que cuando no tienen agua, tampoco tienen servicio eléctrico en provincia. Y en los lugares que tienen, los tienen mal, los tienen caro. O los tienen de manera irregular, con cortes intempestivos, todavía con los famosos electros de gestión pública, pero realmente muy mala, que por más que la hayan puesto en Fonafe, no han resuelto temas de gestión básica, ¿no? Bueno, hace algunos años, desde que se hizo una propuesta, más o menos en 2006, 2007, de que se iba a vender el gas, esta energía, al exterior, a otros países, se le dijo al gobierno de entonces que lo primero que tenía que hacer era satisfacer la demanda de energía de los peruanos. Y solamente una vez que se satisfaciera esa... Exportaba. Se exportaba el excedente, ¿no es cierto? Pero además, para el mercado peruano, a precios que pudieran pagar los usuarios. Pero sucede que la energía que se exporte es mucho más barata que la energía que se le vende a los peruanos. Claro, claro. Y ahí también hay otra distorsión grave. Pero hay que cantar ahí lo de Marce, porque justo elegimos al presidente que creía exactamente lo contrario de lo que estás diciendo, porque el señor PPK, la verdad es que era un devoto de que un poco más, sino que ningún gas acá y todo se exporte. Así es. ¿Por qué elegimos a esa gente? El otro día hablábamos con gente de la convención, que es de donde sale el gas de la zona de camisea, y donde tienen que pagar por un balón de gas, y es una cosa absurda. Están parados sobre un tremendo yacimiento de gas y pagan el balón de gas más caro del Perú, creo. Más caro del Perú, ¿no? Es una locura. Muy bien. Pero en fin, vamos a recibir una llamada más. Una llamada más, por lo menos, por favor, señora Magariño. Vamos. Buenos días, escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Muy buenos días, adelante. Adelante. Un saludo para... Estoy hablando de San Juan de Marcona, Ica. Adelante. Adelante, por favor. Mire, en cuanto a la energía eléctrica, le voy a decir, acá en Marcona, desde hace muchos años, lamentablemente, sufrimos una tarifa, el pago de una tarifa industrial. A pesar de que hace unos años aquí en Marcona se instaló un parque eólico donde vino inclusive Ollanta Humala y que todo lo hizo, pues, vino alejado al pueblo para no escuchar los reclamos del pueblo. Pero el problema es que no recibimos ningún beneficio de ese parque eólico. Cuando vinieron y pusieron ese parque eólico, estos molinos que, si no me equivoco, están a cargo de una empresa española. Creo que es italiana, ¿no? En el Green Power. O italiana, perdón. Italiana. Que es la filial que tiene como filial clara en el Perú. En el Perú, sí. Iba a bajar el costo de energía. Sin embargo, sin embargo, pues, seguimos pagando igual. Nosotros pagamos a la municipalidad las tarifas de luz y agua. No te diría por qué. Pero ¿quién le vende a la municipalidad? La empresa Chogán. O sea, todos nosotros, acá es la energía eléctrica, la luz, el agua, todo lo maneja Chogán, la empresa Chogán. Y Chogán le vende a la municipalidad. Y la municipalidad nos vende a nosotros. Por eso, nosotros pensamos que con esto de la energía eólica iba a bajar las tarifas. Sin embargo, sigue igual. Pagamos una tarifa industrial, prácticamente. Y acá hay marco. Todo es caro. Todo es caro. O sea, pero la pregunta acá es esta. Nosotros estamos pagando nuestro recibo. Todos los meses, el RER famoso. O sea, estamos financiando, poniendo los fondos cada uno. Y te dicen, pero si eso, tres soles, cuatro soles. Pero cuatro soles, multiplícalos vos por siete millones. Claro. ¿Cuánto te sale? Son cien millones de dólares. Multiplicas por doce meses. Son cien millones de dólares por año. Que terminas financiando, por ejemplo, esto de la energía eólica. ¿Y quién la usa? O sea, ¿en qué ha mejorado la vida de la gente de Marcona? No, lo usa para la minería. Lo usa para la industria. O sea, y la gente... Y es un parque que está produciendo 132 megawatts. O sea, otra más. O sea, terminamos nosotros subsidiando, ¿no es cierto? La energía para los grandazos. O sea, no puede ser. Esto está de cabeza. Y hay una cosa adicional y venimos reclamando hace tiempo. O sin Hermín. El regulador está pintado en la pared. Buena pregunta. Debería actuar. Buen tema. Pero a favor de los ciudadanos. Buen tema. A favor de los consumidores domésticos. Sin embargo, con todo esparpajo, ellos publican. Por ejemplo, tengo la resolución de enero del 2019. ¿No? Una resolución de consejo directivo. Señalan ahí cuál es el precio medio para usuario residencial. 52 dólares punto 33. Eso es precio de generador, ¿no? Todavía no le han cargado transmisión y distribución. Y sin embargo, ¿no? El precio medio para usuario libre, en la mayoría de los casos, está entre 20 y 21 dólares. Claro. Claro. Hay tres vivazos, tres generadoras vivazas, que declarando precios bajos, venden energía barata, y nosotros pagamos la diferencia. Tenemos que repetir varias veces para que todos los ciudadanos entiendan que tenemos que mostrar nuestra indignación. El regulador no está protegiendo a los ciudadanos. Al no hacer nada para corregir esta situación, lo que vemos en los hechos es que lo que se está haciendo es proteger a estas grandes empresas y permitiendo, indebidamente, que los más pobres subsidien a los más ricos. ¿Qué pasaría si finalmente el precio se estandariza en el precio que le están dando a las empresas? ¿Pagaríamos la mitad de mi recibo de luz o no? Nosotros tendríamos por efecto de modificar también esta prima RER o de que no se use, pagaríamos menos por esa prima RER, con lo cual podría reducirse en algo nuestra tarifa eléctrica y emplearse esos recursos para poder dar mayor energía a poblaciones que no tienen. Pero además yo creo que acá hay un tema. Si nosotros hemos estado pagando de más, nos tienen que devolver. Ese es el tema fundamental. Tenemos que exigir y exigimos la devolución de ese dinero porque hay una fórmula indebida que nos obliga a pagar lo que no debemos pagar para subsidiar a los más grandes. Vamos a dejar el tema por hoy. No solamente en eso, pero mira, en el servicio de peaje donde nos han hecho pagar y hay incluso sentencias judiciales que se demuestran que las dos subidas últimas que hemos tenido en el tema de peaje han sido irregulares. Nos han cobrado casi sol 20 de más. Calcula por toda la enorme cantidad de gente que se moviliza diariamente en los últimos ponte pues cuatro o cinco años. Es un... Un dineral. Iba a decir la frase de la cantante, pero no lo digo. ¡Montón de plata! Aquí la fórmula, la salida y la exigencia del gobierno es la devolución de lo que se le ha cobrado indebidamente al consumidor. No está el Congreso de la República que ha sido disuelto. Este tema estuvo en debate creo que como dos años en el Congreso. Lo patearon, lo patearon. Hicieron tremendos lobbies en el Congreso para que esto no se resuelva porque ya estaba al borde de votarse en el Pleno. Hicieron todo tipo de maniobras para que no ocurra. Bueno, presidente Martín Vizcarra, ya no está pues el Congreso. Solito. Ya no está. Entonces ahora usted tiene que resolverlo. Está frente al arco, hermano. Está con la flota frente al arco. Es un decreto supremo. Solito con el arquero. ¿Se va a seguir gobernando y decidiendo en función de los intereses de un pequeño grupo privilegiado que está teniendo utilidades inmorales a costa de los ciudadanos? Siete millones. ¿O se va a gobernar y legislar en función de los intereses de todos los peruanos? Le queda la pregunta, presidente. Muchas gracias, Eduardo.